El tema estaba mirando... Si lo hace... ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es mala hoy! ¡Ya vio colgazo! ¡Ey! ¡Tampoco no va a poder! ¡Larchi! Este es lo que le digo al profesor ¡Tampoco no va a poder! ¡No es Gobi! ¡Tan chiquitito! ¡Ay, yo tenía más largo! Pero no hay corto cinco... ¡No es gol! ¡No es gol! ¡Se falla! ¡Se falla! ¡Se falla! ¡Me hea! ¡Efección! ¡Tampoco no! ¡A la esquina! Es que con los nervios no se puede... Y si yo hasta cuando estaba aquí con mi cara, no me la te ponen con los dedos. Cuando tú pateas con la derecha, no me la viste con mi cara, con mi cara tampoco me ha hecho llegar. Yo ahí pateé con mi pie y falló. Yo ahí pateé al puesto. Es un manito en maneclida. ¡Corre! ¿Tú tienes cabello largo y bella? ¿No? Esas dos nada más. ¿Los demás no? La chica tiene que tener el mismo que va a partir de la esquina. ¡Me he hecho cabello largo y bella! ¡Oh! ¡Ya te he hecho un cabello largo y bella! ¡Oh, ya te he hecho un cabello largo y bella! ¡Esta tiene el puro de guia! ¡Es un manito en el de Esa! ¡Es un manito! La cielo si se lo hace La cielo lo hace Con la cielo hay confianza Pero no es para los 3 Ah, el 18 Está tecalando Y va al izquierdo de acá ¡Qué mal es la cielo! ¡Qué cosa ya! ¡Ah, no la fiesta! Entonces ahí se dan cuenta Que no es fácil No, la cielo si juega bien Es como José José juega Te juro que José juega bien Pero en penal de nantes ha fallado O sea, ya lo iba a sacar No, no, ya lo iba a hacer Por ver, es lásito mío ¡Ah, esa mala cachuda hoy! ¡Ahí tenemos! ¡Ah, seguro que se ve! ¿Ese lo hace? ¿Qué se lo hacía? Primer Primer Ah, y 17 Aquí La última partida Primera y 15 ¿Qué se lo hace? ¡Ah, no, no! ¡Síte! ¡Cuándo te lo ha puesto! ¡Vorá a ser! 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 Gracias.